Música Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que el tía trata bien Que es todo un caballero Pero su voz cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien pero Te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Nada aparentemente En la Hawaii Vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Nada aparentemente En la Hawaii Vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Hablando que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Míntela a todos tus seguidores Del que lo tengo y ahora se mejore No creo que cuando te llames me ignores Y después de mí ya no habrá más Pa' morir Contigo Tengo uno Dígame un ayunante de desayuno Tomaba un lado que te tardaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar Por favor no me interrumpas Si te hice algo mal Entonces disculpa No era La gente te lo va a creer La culpa tiene ese papel Baby Pero no eres feliz con nada Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawaii Vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Me postea Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawaii Vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Me postea Que pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Otra vez Otra vez Sin mamasa Mamacita Me postea No, no, no Permane No Paso